Una rola de Franco De Vita, un éxito de Nicho, y pues de varios. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, pudo llenarte más que yo. Oh, claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. No, claro que sé perder, no será la primera vez. Serás tú y mañana me iré. Yo seré un buen perdedor. Y si el viento sopla a tu favor, el mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Si no, no esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. No, claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy serás tú y mañana me iré. Yo seré un buen perdedor. El mundo no cambiará. El mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe su lugar. Seré un buen perdedor. Seré un buen perdedor.